...de cabeza, que alguna vez hemos padecido nosotros, o lo vemos también aquí en los familiares, con los compañeros de trabajo, más cuando estamos bajo presión, estrés, la lista de útiles, hay tantas cosas que nos generan preocupación y nos puede también derivar a esta situación. Así que estamos con la doctora Marcela Alvarado, neuróloga, para que nos pueda explicar, como siempre, toda esta situación. Doctora, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Por qué se puede generar este tema del dolor de cabeza y hasta qué nivel les podría llegar? Los dolores de cabeza son una parte de la frecuente consulta que tenemos los neurólogos en realidad. Yo diría que más del 50% de nuestras consultas son justamente los dolores de cabeza. Dentro de los cuales los tensionales son uno de los más comunes y en segundo lugar también las migrañas. Pero siempre hay algunos dolores de cabeza que llaman la atención, porque cursan con ciertos signos de alarma, por así decirlos, y que pueden resultar ser peligrosos. Eso es, ¿no? Porque claro, ya uno dice, ay, me ha tensionado, por eso me puede estar doliendo la cabeza. Pero ¿cuándo debe ser un signo de alerta de no? Esto no es normal. Un signo de alerta, en realidad hay varios. Uno de los principales, por ejemplo, en el caso de que sospechemos de una hemorragia cerebral, una hemorragia subaranoidea. ¿Y ahí qué siente el paciente? Es un dolor de cabeza como si fuera explosivo, como si fuera el peor dolor de cabeza que ha sentido la persona en su vida. Un dolor súbito que nunca ha sentido antes, muchas veces acompañado de náuseas, de vómitos sobre todo. A veces ni siquiera de las náuseas, de frente vomitan, son vómitos que nosotros llamamos explosivos. Este tipo de dolor de cabeza llama la atención porque puede tratarse de una hemorragia cerebral o de una hemorragia subaranoidea, y esto requiere una atención por emergencia. De inmediato. De inmediato. Hay otros signos de alarma como, por ejemplo, el dolor de cabeza con fiebre, que en algunos casos son dolores intensos y que pueden estar asociados a fiebres muy altas, en los cuales tenemos que descartar procesos infecciosos, como las meningitis, por ejemplo, que pueden ser virales, pueden ser por bacterias, pueden ser por tuberculosis, que es muy común aquí en el Perú. Es peligroso, ¿no? Así es. Es mortal, ¿no? Exacto. Y hay otros dolores de cabeza que son de pacientes que de repente nunca han tenido, y de repente empiezan a debutar con dolores de cabeza al principio quizás no tan fuertes, pero que va progresando, progresando, progresando. Entonces, ahí también hay que hacer otro tipo de estudios, de repente imágenes, y ver si algo está pasando dentro, como por ejemplo que esté un tumorcito o alguna cosa por ahí. Y en el primer caso que mencionaba, doctora, por ejemplo, que es así súbito y fuerte, intenso, tremendo, si en caso uno no recibe una tensión de inmediato, ¿qué puede ocurrir? Si es que el sangrado fuera demasiado extenso, puede poner en riesgo la vida del paciente. Dependiendo, muchas veces, a veces la persona demora en llegar, a veces el sangrado se puede contener, y bueno, la persona puede esperar un poco más, pero no podría la persona saberlo. Entonces, siempre se aconseja que de inmediato acudan al lugar de emergencia más cercano. ¿Es el que se le conoce como un derrame, ¿se le da puntualmente? Sí, en realidad, públicamente se le conoce más como derrame, derrame en este caso hemorrágico, porque hay otro que es del tipo isquémico, en este caso hemorrágico. Ahora, doctora, muchas veces duele la cabeza, un día pasa y uno y ahí queda, pero nos debe preocupar si, por ejemplo, el dolor es constante, un día, dos días, tres días, hay personas que dicen, me dolió la cabeza toda la semana. Sí, claro. Entonces, ¿esto ya involucra ir al médico? Hay personas que, por ejemplo, sufren de dolores de cabeza constantes, repetitivamente, y ya a veces no les llama tanto la atención, porque a veces ya saben que es parte de la migraña que ellos tienen, obviamente se tiene que tratar por consulta porque disminuye la calidad de vida estar con dolor de cabeza todo el tiempo, pero una persona que nunca ha tenido, no tiene antecedentes de dolores de cabeza y de repente empieza a debutar con dolores de cabeza, sí llama la atención. Hay que buscar otras causas, de repente ver que no haya lo que les hablaba de una hemorragia, de repente ver que no esté agregado fiebre, de repente ver si es una persona senil y está debutando con dolores de cabeza, podría haber algún proceso expansivo en la cabecita. Muchos te dicen, ¿no?, de acuerdo al lugar donde te duele, ¿no? No sé si nos puede explicar eso, si duele acá es estrés, si duele acá no recuerdo qué era, ¿no se puede explicar eso? Sí, en el caso de los dolores tensionales, por ejemplo, se siente un dolor como opresivo, como si fuese un casco que nos estuviera presionando en toda la cabecita o a veces se embincha. Y muchas veces se va hacia la parte de la nuca como si algo estuviera presionando, como la contractura. En el caso de, por ejemplo, las migrañas, el dolor de cabeza suele ser unilateral, o sea, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho, y suele ser más pulsátil, como si algo late o algo encara. Es como migraña. Eso es más para las migrañas, como si punzara, como si algo estuviera taladrando. Esos son los dolores de migraña. Hay otros dolores, por ejemplo, en racimos, que se acompaña con inyección conjuntiva, o sea, que se puede poner rojito el ojo o puede empezar a destilar la naricita. ¿Y eso a qué se debe? Es un tipo de dolor de cabeza que se llama en racimos. Qué importante. Qué importante, doctora. Exacto. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos estos consejos que son sin duda muy útiles para todos los televidentes aquí del día. Muchísimas gracias. Gracias. Pero acabamos de hablar del tema del dolor de cabeza, pero, Cintia, quiero invitarte a que te relajes. ¿Qué partner? ¿Qué vas a intentar? Que te tomes un día de relax, que te calmes, que te engrías. Te vamos a engreír aquí. A ver. Vamos a ver, porque yo sé que tú siempre mantienes bien cuidadas tus uñas, pero ahora han salido unos diseños así muy bonitos, graníes, espectaculares. Así que mira, Sofía Gallegos nos tiene todos los detalles de inmediato y ahí la vemos. A ver, Sofía, ¿cómo estás? A ver, Sofía, te escuchamos. Cintia, Luchito, ¿cómo estás? Muy buenos días también a los televidentes. Amigos, ¿recuerdan que ayer yo me estaba probando estos anillos de compromiso y se veían horrorosas mis uñas? No lo saben. Hoy he encontrado la solución en la cuadra 3 del Girón Shell, aquí en el distrito de Miraflores, donde hace dos semanas nada más se ha inaugurado el nuevo local de una de las mejores cadenas de estilismo, Sojo Color. Vamos, acompáñame. Hoy me recibe mi gran amiga Margelly, la chica Sojo Color. ¿Cómo estás? Quiero que me cuentes toda la tendencia de uñas. Mira mis uñas, son una vergüenza. Sofía, tranquila, porque hoy te dejamos las uñas como una reina, como una princesa. Y mira, te cuento que estamos aquí en la sede de Sojo Color de Miraflores, calle Shell 362 Miraflores, súper céntrico. Y hoy vamos a hablar de lo último en tendencia en uñas acrílicas, porque nuestras uñas se tienen que ver maravillosas. Vamos entonces a mostrar qué te parece. Claro, pero por supuesto, porque mira, yo me he quedado recontra enamorada, maravillada. Uno, por la dedicación que le ponen las chicas de Sojo Color, por supuesto. Y miren el resultado, Cintia, tú que eres mujer, que nos gusta mucho el tema de la moda, esas uñas tan maravillosas. Y veo mucho brillo, ¿ah? Así es, tenemos lo último en tendencia en diseño, en colores, en forma también, porque eso es muy importante. Tenemos el diseño almendrado, tenemos el diseño cuadrado. Muchos diseños que hoy lo vamos a mostrar aquí en Sojo Color. Por ejemplo, vemos a nuestra primera modelo que justamente le están aplicando lo que es el estilo mármol. Esto es una tendencia muy conocida y que justamente todas nuestras clientas la están pidiendo muchísimo aquí en Sojo Color. El marmoleado puede ser con muchos colores, colores arena, tierra, los que tú quieras se pueden hacer una combinación perfecta. Y con escarchado, según lo que veo. Así es, el escarchado. Tenemos también aquí a nuestra segunda modelo con el diseño cuadrado, ¿sí? Así es. Podemos mostrar también los colores neón. Tenemos también lo que es el estilo azúcar, como pueden ver ahí en el último dedito de aquí. Ajá, ahí mostramos. Así es. Ese es esto, un azúcar mate, que justamente también nos lo piden constantemente. Claro que sí. Sí, por ejemplo, ese es, digamos, un modelo un poco más natural. El otro tiene más escarcha. Es otra técnica. Pero, por ejemplo, ¿no? De repente nosotras, que somos reporteras, algunas mamitas, amas de casa, que estamos constantemente ahí cortando la cebolla, la papa, algo más natural. ¿Qué nos sugieres, por ejemplo? Así es. Mira, justamente como nosotros estamos en constante actividad ahora que empezaron las clases y tenemos que estar ahí en la casa de repente, bueno, no hay problema porque aquí también tenemos a nuestros modelos que pueden mostrarnos diseños más cortos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos mostrarlo. Ahí está. Un diseño minimalista, ¿no? Y siempre destacando el estilista de la uña, ¿no? Con los colores en tendencia. Tenemos el rojo, tenemos aquí el blanco muy lindo con perlas también. Aquí también tenemos otro estilo minimalista con brillos y otras formas, ¿no? Podemos hacer todas las formas que nuestras clientas nos pidan y tamaños también según lo que se requiera, ¿no? Marieli, por ejemplo, yo no sé si estoy ya fuera de tendencia, ya te darás cuenta con mis uñas que son una vergüenza, pero el Baby Boomer, ¿no? Sigue estando de moda. Algunas chicas están preguntando justamente ahorita por ATV y lo otro, la manitú francesa, ¿no? Que es algo más sutil. Así es. El Baby Boomer está en tendencia también. Y además, si desean también un diseño clásico como es el tuyo de repente, mira, tenemos este. ¡Le encanta! Vamos a aplicar glitter en una de las uñas porque también se ve muy bonito, ¿no? Ahí está para lucir el anillo. Ahora, mírate, cuento que en las redes sociales se están preguntando las chicas, de repente Cintia, de repente no conocen mucho, las uñas acrílicas, ¿no? Algunas son con gel incluso. Digamos, ¿cuál es la que recomiendas? Mira, yo recomiendo el tema acrílico, ¿no? Todo lo que es también gel es muy, muy recomendado porque justamente cuida nuestras uñas, ¿no? Nosotros estamos en constante actividad y esto hace que nuestras uñas se mantengan bien. Ahora, esto también depende del mantenimiento. Cada 15 a 20 días es recomendable hacerlo o según el crecimiento de la uña, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a todas nuestras chicas que nos están viendo el día de hoy que nos visiten a nuestra sede de Sojo Color porque hoy tenemos tendencia, tenemos moda, tenemos unos precios espectaculares también. Margelly, además, ¿qué? Si vienes con tu comadre, con la suegra, con la mío, la enemiga y están un poco aburridas porque tomas tiempo, no te preocupes porque acá tienes la barra para disfrutar de unos exquisitos tragos y qué mejor pasar el tiempo así, ¿no? Riquísimo. Puedes disfrutar de la barra Libra y ya sabes que puedes sanar. Claro. Unas bebidas refrescantes aquí en Sojo Color con nuestra barra. Tenemos dos pisos, ya saben, y nosotros felices de atenderlos en nuestras nuevas redes sociales, Margelly. Claro que sí. Lo último en tendencia, ya saben, tienen que ingresar a nuestras redes. Estamos como Sojo Color. Listo. Bueno, amigo Luchito, Cintia, yo me quedo. Yo tengo para rato. Miren estas uñas, pero Sojo Color me va a hacer el cambio total. Adelante con ustedes, compañeros. Me encanta, entonces. Ya lo saben, ahí la nueva tendencia, me encantan los colores, ¿no? La combinación que está ahora de moda. Mira esto de aquí, el negro también con rosado. Eso, los colores del verano, escarchados, en fin, todas las alternativas que ha dado Sofía Gallego. Pero, como siempre, les tenemos que recordar, por supuesto, que ATV es un canal multiplataforma y, por ejemplo, al día usted puede disfrutarlo a través de su pantalla, lógicamente, pero también a través de ATV.pe y también del Facebook Live. Efectivamente, estamos en la multiplataforma y ya lo saben que pueden conectarse. Si están yendo al trabajo, si tienen que salir de casa, lo tienen aquí, ATV.pe. En estos momentos ingresan, ponen Live en vivo y van a ver, por supuesto, al día con toda la información que tenemos para ustedes para compartir desde las 10 de la mañana. Hay que recordarles a nuestro público en el radio. Desde las 10 en punto de la mañana hasta el mediodía, compartimos con ustedes al día y también, ¿no? El código QR, ahí lo ven en pantallas, también lo puede capturar de inmediato y lo enlaza de inmediato con la transmisión en vivo y en directo de al día. Bien, nos vamos a una pausa comercial rapidísima, pero al volver, atención, ¿ah? Aprendemos a prepararnos.